Pues amigos, atención, voy a leerles un tuit que me ha llamado mucho la atención de Guillermo Rocafort que dice El mundo unipolar. Estados Unidos y Alemania han decidido que España se convierta en un estado tapón, un gueto donde se transfieran a todos los inmigrantes ilegales. La presa extranjera lo denuncia y las televisiones españolas lo callan. Sánchez Castellón ha cerrado en secreto los acuerdos. Tenemos al otro lado de Sky a don Guillermo Rocafort. Cuéntenos... Buenas noches, don Guillermo. Buenas noches, querido amigo. Don Guillermo, ¿qué acuerdos está usted hablando que todas las televisiones extranjeras dice que Sánchez y yo lo han cerrado para convertir en España en un gueto de toda la inmigración ilegal? Cuéntenos esto porque es una noticia sorprendente que usted la haya publicado. Sí, desde luego. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder de esa forma tan rocamolesca, uniendo a todas las anti-Españas y todo promocionado por George Soros, que es el verdadero muñidor de este gobierno, en el 2018 firmó un acuerdo con Angela Merkel por el cual España se iba a hacer cargo de una parte sustancial de sus inmigrantes irregulares. Es un acuerdo que firmó el primero, que firmó Alemania como una nación de la Unión Europea. En el 2018. O sea que ya en el 2018 ya firmó Sánchez un acuerdo para que toda la inmigración ilegal... No, no, no toda, no toda, no toda. La que ellos quisieran. Bueno, digamos, está enfocado, digamos, a aquellos que han entrado a la Unión Europea por medio de España. Que llegan a Alemania, entonces Alemania los retorna al país de entrada en la Unión Europea que era España. Básicamente... Pero esto es el mundo al revés, porque tendría que retornarlos al país de origen, no al país de entrada. Pues así es, efectivamente. Los retorna a España en vez de devolverlos a sus naciones de origen. Pero es que en mayo de este año, del 2023, en el famoso viaje de Pedro Sánchez con Biden, se firmó en secreto, no ha salido en la prensa española. De hecho, por la ley de transparencia pregunté a Álvarez, al Ministerio de Asuntos Exteriores, y dijo que no tenía constancia ese acuerdo. Pues bien, firmó un acuerdo en mayo de 2023 con Biden, en la famosa visita a la Casa Blanca, esa ridícula visita, otro acuerdo secreto por el cual una parte sustancial de la inmigración irregular que está entrando en Estados Unidos por la frontera sur va a ser trasladada a España. ¿Qué significa esto? Pues que nos estamos encontrando, he puesto en mi cuenta en Twitter, mucha información de la prensa estadounidense y alemana que insiste en esto mismo, mientras que a nosotros se nos está negando esta información. Si a esto le sumamos la actual situación en Canarias, por ejemplo, al final, yo bajo mi perspectiva y desde mi propia subjetividad concluyo que aquí hay un plan, un plan de Pedro Sánchez incitado por Soros para convertir a España en un estado tapón. Es decir, un estado gueto donde las naciones del mundo nipolar que se están derrumbando como Estados Unidos y Alemania nos van a colocar precisamente a esas poblaciones inmigrantes que, lógicamente, sufren un gran daño. Son poblaciones vulnerables, pero que no tenemos por qué asumir desde luego en España. Y esto es una cosa que ha negociado, como digo, en su momento Pedro Sánchez con Ángela Merkel, con Joe Biden en secreto. Y no olvidemos, y ya con esto acabo mi intervención, a esta pregunta que usted me hace, el vincularlo con las declaraciones a comienzos de esta semana del canciller alemán Olaf Scholz que ha dicho que habrá deportaciones masivas. Bueno, entonces, ¿dónde van a ir? Pues a los acuerdos que se firmaron en 2018, porque hay una parte sustancial de la población alemana que entra por el Seuropa, que pasa por España. Y ejecutando esos acuerdos, que como digo, son secretos, pero que en Alemania son vospopuli, lo que pasa aquí las televisiones lo ocultan, nos los van a colocar a los españoles. Entonces, bajo mi punto de vista, ahora mismo es un problema de seguridad. Don Guillermo, en Alemania, lo que dice Sor, Italia también va a empezar a tomar medidas muy serias, Suecia también va a tomar medidas muy serias, y al final llegará todo para acá. Porque si Europa están tomando ya medidas, porque ven que se los comen, directamente, y este tipo no solo no está tomando medidas, sino que firma acuerdos para que vengan todos, y encima deja por el sur entrada a todo el mundo. Correcto. Y mi tesis es que, a cambio de recibir el apoyo internacional por parte de Alemania y de Estados Unidos, y para que no le desestabilicen el gobierno, y pueda estar tranquilo a ese respecto, de que no le muevan la silla desde fuera, pues Pedro Sánchez nos está traicionando, y va a permitir que se convierta España en un gueto, digamos, de población foránea, que ha entrado a otros países, ilegal, y que no tenemos por qué en España recibir población de esta naturaleza desde Estados Unidos. O sea, si es un problema de Biden, pues que la arregle Biden, ¿no? Lo que pasa es que, como es el tonto de la película, Pedro Sánchez, y le han dado un juguete, que es el gobierno de España, pues se lo van a mantener cuatro años más, y durante estos cuatro años vamos a ver cómo estamos absolutamente sobrepasados, somos, aparte de ser el almerrey del mundo, nos vamos a convertir, pues eso, en un gueto, con lo cual, bueno, la población española hoy vive en una situación verdaderamente de máxima tensión, mientras, como bien has comentado, hay otras naciones como Italia, pues están ya siendo más refractarias a esta problemática, que es una problemática global, pero bueno, España, en vez de tener una política de soberanía, ahora se ve por qué somos vasallos de la Unión Europea, somos vasallos de los Estados Unidos, somos un Estado tapón, y encima tenemos un loco en el poder, que es Pedro Sánchez, que firma acuerdos secretos cuyos ministros los niegan, dicen que no los tienen, porque eso a mí me ha puesto por escrito el ministerio de Álvarez, diciendo que no les costa ese acuerdo. Cuando el propio ministro Álvarez, cuando acompañó en ese viaje ridículo en mayo del 23, ridículo y trágico, como estamos viendo, se reunió con el secretario de Estado estadounidense, y el propio ministro Álvarez reconoció ese acuerdo y dijo que iba a ser una gran ventaja para España, porque íbamos a beneficiarnos de procesos migratorios circulares, porque ya se ha creado una literatura para que efectivamente todos esos votantes del actual gobierno, pues digieran esta situación y lo vean con otros ojos, ¿no? Mientras, como insisto, el cacier Scholz ha dicho que cambia radicalmente la política de Alemania y, lógicamente, una parte sustancial de esa población que ha entrado por España y llega a Alemania será devuelta a España por ese acuerdo que firmó Pedro Sánchez en el 2018 con Ángela Merkel para que Ángela Merkel no le moviera de la silla a Pedro Sánchez. Pues queda muy claro, don Guillermo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias. Gracias.